La ciudad está en peligro. El nuevo jefe de policía es un loco excéntrico que planea controlar la vida de todos. Gracias a mi brillante tecnología, no habrá ningún lugar donde ustedes puedan esconderse. ¡Jamás! Pero para lograrlo, tendrá que verselas en el gato más astuto de todos y su pandilla, Don Gato. Gracias, gracias, es un placer estar de vuelta. Pues mira, lo primero sorpresa, es decir, oye, no os habéis equivocado de persona, porque claro, Don Gato forma parte de mi mitología particular, de mi infancia, supongo que de la infancia de mucha gente de mi generación, pero por otro lado, mucha ilusión de poder ponerle voz a ese personaje y también darte cuenta que a lo mejor ese personaje, pues muchos niños o muchas generaciones posteriores lo descubrirán de nuevo en esta película, más que en los dibujos, y entonces ponerle tu voz, pues la verdad es que me hacía mucha gracia. Esa primera parte de responsabilidad se transforma en irresponsabilidad para decir, venga, vamos para allá. ¡Un momento! ¡Aquí hay gato encerrado! ¡La policía! Es un personaje que cumple 50 años, que en estos tiempos que todo va tan rápido y que parece que una semana ya en cualquier cosa es un logro o un éxito, 50 años de un personaje de dibujos animados es por algo, ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho el clasicismo, el respeto y la fidelidad que han mostrado en la película con el original. Pero me parece además que Don Gato es un personaje que es, pues es una persona que le gusta vivir, que le gusta vivir, pero que también es muy amigo de sus amigos, es muy respetuoso, es muy solidario. Cuando alguien le necesita, allí está. Y eso es algo que precisamente me parece que ahora, en este mundo en el que vivimos, de venga, venga, venga y ya está, y a ver quién llega el primero a los sitios, se pierde un poco, ¿no? Entonces también me gusta eso, pero por otro lado también tienes un gato callejero, pero es un bombiván, tiene un punto caralla, pero le gusta aparentar las formas, tiene una cierta elegancia. Entonces me gustaba mucho esa compensación. Al final yo pensaba, me iba a dormir por la noche y pensaba, bueno, es que igual yo soy Don Gato, en carne y hueso, pero pensaba, bueno, relájate un poco. Mira, yo creo que hay muchas formas de hacer familia, pero a mí me gusta mucho una que es la de ir al cine. Yo sé que en estos tiempos es muy complicado ir al cine, hay que combinarse, la canguro, los niños y tal, pero ir al cine de toda la familia me parece algo maravilloso. Y esta es una peli que es una excusa perfecta, porque es intergeneracional. Habrá muchos padres que dirán, hombre, Don Gato, yo lo veía de pequeño, quiero ir a verlo. Ah, pues es la excusa perfecta para irte una tarde al cine y que tus hijos descubran ese personaje de la infancia. Es una película muy chula, una película para toda la familia y creo que les va a gustar. Además, es que ir al cine es muy bonito, sobre todo en familia. En la nueva aventura de Don Gato y su pandilla. ¡Suscríbete al canal!